La gozadera es un podcast de euforia. Hawaia, bienvenido al podcast de La Gozadera con los dueños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo. El podcast de La Gozadera. Guance. Mira, cuéntame del chiste que hizo Comediante. No, esto no es un chiste, eh. Esto no es un chiste, esto es algo serio. Yo lo hice la policía. La policía de Nueva York está buscando a este comediante local de nombre Marco Cofresí. Oye, País, acusado de propinar dos disparos con un arma de fuego a una persona en un vagón del metro de Nueva York durante una discusión. Pero venga acá. 30 añitos nada más tiene él. Sí, es jovencito. Entonces, aparentemente, yo me puse por ahí a investigar, no es que sea chismoso. Ah, no, no. Pero para el show, aparentemente lo están monitoreando porque ha hecho post en sus páginas de las redes sociales. Ajá. Su novia yéndose a algún lugar y de repente se puso a discutir con una persona, sacó el arma de fuego y empezó a propinar disparos. O sea, la policía, sí, la policía está buscándolo, ofrece 3.500 dólares a quien nos dé información, ¿no? No, pero que hay dos heridos. ¿Dos heridos qué hay? Hay dos heridos. Eso no es chiste, imagínate. Ahora, hay que ver ahora su suerte, que esa pistola esté legal y que no esté, como dicen en la calle, sucia. Exacto. Con algún otro récord, pero tú sabes que la pistola tiene en su tablilla, su matrícula. Claro que sí. Pero ¿y cómo sabían que era comediante? ¿Quién dio detalles? ¿Alguien chargó ahí? Alguien suelto, lo más suelto de la investigación es que hicieron. Y hay cámaras en todos lados, acuérdate. Seguramente. Ah, por la cámara se sabe que... No, pero con el reconocimiento facial, si él tuvo antecedentes, créeme que... Acuérdate que esa foto la pones en el sistema, en la computadora, y te da toda la información tuya. ¿Cómo me hace el sistema? Por suerte, las víctimas se encuentran estables, pero ya saben, si tienen información, 3.500 dolaritos que no le cae nada mal a nadie. Yo creo que no lo van a tirar al medio por 3.500. Sorry, pero... Ahora, yo lo que pregunto siempre cuando piden tan recompensa y eso, ¿cuál es la regla? Porque dicen, hay 3.500 para que dé información. Yo doy información, si tú no le agarras por el mazo, yo doy mi dinero. No, no, porque su información fue como ya él no estaba ahí, pero yo eso no es culpa mía, denme mi cuarto. ¿Verdad? Ustedes dicen que hay 3.500 para el que dé información, no para el que lo agarre. Agárralo ustedes, denme mi cuarto. Mira, eso me acuerda los que vieron la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, cuando el gobierno estaba dando millones de dólares por la captura de Pablo, que llamaba a todo el mundo. Mira, lo vi aquí en la esquina. Ah, verdad. Y a rato llamaban, ¿dónde está mi dinero? Es verdad. Pero no lo agarraban. Pero, o sea, lo que hay es que confirmar, si tu información es correcta, te dan el dinero. Siempre la hacen trabajo. No tienen que decirle así a uno, entonces, porque uno se emociona. No, porque después ya te dicen, es si la información es valiosa, la información que dé con el tipo. Pero me amó la regla en eso, entonces. La cosa está mala. Es como decir que Bogadiga está en la esquina de la 42 con Broadway, por ejemplo, y llegan y lo agarran. Esa es tu opinión. Exacto. Porque si están andando por información, les digo, El Patrón tiene un show en Brooklyn. Ya. Miren el flyer. Demelo mío. Claro. Buen punto. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Oye, ¿qué misión es encontrar un baño en Times Square? Eso es misión imposible. Mejor no beba agua, sí. Tú sabes que siempre pasa eso y este pasado fin de semana fui y estaba desesperado porque tú sabes, tenés que usar el baño. E incluso antes de salir de la casa lo usé pensando en eso, ¿no? Pero cuando tú llegas a Times Square, que comienzas tal vez a comer, a tomar, pues te da, ya tú sabes, con hacer tal vez la número uno. Y una persona me dice, vete al Target de Times Square. Pues yo entré al Target, le doy par de vueltitas, cogí par de productos en la mano, como aguaje, aguaje. Sí, sí. Y usé el baño. Pero es una misión encontrar el baño. Pero tú no estabas tan atacado que te pusiste a buscar. Porque si uno está atacado, uno va derechito. Bueno, tengo que disimular. Imagínate, entra el directo para allá. Disimular y se te sale alguien. Bueno, pero para la próxima te voy a dar un hack. ¿Un qué? Un hack. Un hack. Tú descargas una aplicación que se llama Flush. ¿Flush? Sí, y te sirve a nivel mundial y eso localiza baños cercanos a tu ubicación en el mundo entero. Oye, ¿los baños están en GPS? Sí, fíjame. Todos en el mundo te dicen dónde. Oye, ¿cómo se llama? Flush. Pues mira, la ciudad va a instalar cinco baños públicos con un costo de 5.3 millones. ¿Es como fue? Sí, 5.3 millones de dólares. O sea, cada baño vale un millón y pico. ¿Y qué? Caramba, ¿tendrá ese baño? ¿Qué es ese toilet? Me imagino que tendrá una mano que te sale y te ayudas a limpiar y toda la vaina. Dice por aquí que esto es una iniciativa de varios legisladores y es debido a la dificultad que encuentran las personas en los baños públicos en la ciudad. Está diseñado como los kioscos de periódicos de antes. Es correcto. De aluminio, de metal. Y van a comenzar con cinco por ahora. Yo creo que eso es mucho dinero, mi amor. Tú me dices dinero y yo te pongo un baño en Cadequina. Cinco millones por cinco bañitos. Así es. Y seguro son unos baños que es para una sola gente. Porque si fuera una edificación que trae como los baños de la gas station, que tú entres y hay 20 gente ahí bajado, pero no, así no. Se supone que se llaman Portland Laws y están diseñados de manera muy tecnológica para que la experiencia de quien los visita sea muy higiénica y sobre todo muy segura. Yo creo que tienen que ser toilet smart. Sí, seguro. Que te lean la presión, cómo está la glucosa. Que cambie de color. Si tiene el colesterol alto. Venga acá, que cambie de colores. Sí, no, viene uno que cambie de colores. O sea, que el Fuji lo va a detectar. Depende. Si tú te sientas, boca es un color. Si te sientas, chino es otro color. Si se sienta boca le dices, te murió. Usted está muerto. Suena la alarma. Lo van a instalar en cinco parques. Uno en East Harlem, otro en Bushwick, también otro en Astoria, al sur del Bronx y en Staten Island. Ay, en el sur del Bronx. Sí, pero ahí alguien se está llevando un billete. Sí, porque no los van a instalar en parques. No, no, no. No, entonces el costo, como dice el chino, a millón por baño. Demasiado, imagínate. Entonces lo que me preocupa es que los parques, en invierno no va nadie. Pongan eso en la ciudad, en las esquinas o en las estaciones del tren antes de tu entrada. Una vez yo estuve 45 minutos en fila ahí en el Bryant Park, que hay uno. El que yo he visto hasta ahora en esa área es el de Bryant Park. Casi 45 minutos, mano. No, no, no. Esperando para la fila. Sí, sí, me sentí, no sé, abusado. Oye, pero es más fácil. Si estás en esa zona, simplemente ve para Grand Central y ahí tienes varios baños que son muy limpios y los puedes utilizar de manera gratuita. A mí me atacó una vez en la 14, entonces en los softwares no hay baño. Y yo cada vez que llego en una parada, sacaba la cabeza a ver si había algo de baño, pero iba grave. Yo vivía en la 230. Toda la parada. Por fin llegué a la parada mía, que fue la ruta más larga de toda mi vida. Y los sudores. Y bajé los escalones con los pies cruzados en X. Oye, yo pago por un video de eso. Y de ahí yo estaba como a tres bloques de mi casa. Yo iba agarrándome de las paredes de los edificios. A cámara lenta, porque si hago cualquier movimiento en falso, la paso. Entonces yo no sé por qué, cuando tú te atacabas así, tú no encuentras la llave de abrir. Ninguna de las llaves eran. Un hombre que abría ese edificio con los ojos cerrados. Y al fin, después de muchas crujillas, subir los escalones. Como todo un niño. Me veía que pensaba que yo tenía algo en la espalda o algo. Corvado. Al fin. Llegué. Y me senté en el toile. Qué rico. ¿Cómo no llevé acabado? Ay, yo no te llame. Sí, entonces cuando estás entrando al baño, ves el toile más lejos todavía. Como que se me hace más difícil. Es como, tú te estás moviendo, maldito. ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Cozadera. Con los chismes más picantes del momento. Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Cozadera. Sí, mire, 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 llegó. Entra, 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 entra para acá. Ahí viene, vieja. Ahí viene. Mira qué linda. Guau, mami. Evangelina de los Santos. Eche para acá, mire. Aquí está la silla. Evangelina, aquí ya llegó. Dios mío, Dios mío, misericordia. Amén. Indítese al nombre del Estado Poderoso. Aleluya. Bien dice amén. Amén. A Sara Barracas, a un divo, me la saca. Aquí ya llegó. Me la saca. Aquí ya llegó. Amén. A Rafa saca, me la saca. Perdón, Evangelina, ¿qué idioma habla usted? Mi amor, si tú nos conoces de religión, cuando uno entra en la presencia del Santísimo, uno habla en un lenguaje que solamente Dios entiende. ¡Aro mío, sácalo! Oye, me encantó la foto que hay en las redes sociales de usted. Sí, sí. Sí, pero yo no. Ese, pero no se parece mucho. No sé quién carajo mandó a publicar fotos mías. Se supone que mi congregación no me permite ese tipo de vaina. Por eso yo no me promuevo en redes sociales ni nada de eso. Está prohibido. Pero ya, que ustedes, si ustedes son felices con esas mismas. Ahí está, ahí está en la página de Instagram del show, ya. Bendito sea el nombre. ¿Quién dice amén? ¡Amén! ¿Quién dice aleluya? ¡Aleluya! ¡Alávalo que él vive! ¡Alávalo, lávalo platos! Santísimo, señores. Unas cuantas informaciones que le traje. Pero antes que nada, ¿quién dijo? Llegó la vieja. Eh, eso dice aquí, no sé. Bueno, el que dijo vieja, vieja tus... Déjame tratar de... Oye, pero la trato bien, le tengo la silla y la adhesivo. Verdad, yo la vi, yo la vi. Sí, pero aquí ni un cafecito. No, no, no. Un tabaquito marigual. ¡Nada! ¡No, no! ¡Ay, alabado sea! Señores, Shakira. ¡No! Una clínica estética, la choteó. ¿Por qué? Reveló los retoques por lo que ha pasado la cantante. ¿Ustedes saben que Shakira no es de ahora? ¡No, relájate! Exacto, ella con su pollina y todo se tapa sus arrugas. Pero tienen hasta el número de los mililitros de botos que hay que inyectar. O sea, ella va, ella va y la doctora no tiene ni que estar ahí. Sacan el folder, dos pollinos por aquí, tres jeringuillazos por acá y por aquí y por allí. La tienen seteadita y alguien soltó la papa. ¿Qué dijeron? Me imagino que ahora tiene ella que estar más puya que nunca porque tiene ahora que lucir bonita, joven. Claro. Y para poder competir con Clara Chía que podría ser su hija. Tiene que bañarse ahora. Mira, porque tú dices que Shakira no se baña. Exacto, ella no se baña. Es que era media hippie. Ah, por eso fue que piqué la... No sé, no, pero él se ve igual también. Sí, él también, medio homeless, sí. Sí, hay una competencia de cuál se ve más descuidado, piqué o Ben Affle. Ninguno de los dos, ninguno de los dos se aguantó. Es verdad. Son una mezcla como de Santa Claus con Papá Pitú. Destruido. Señores, adivinen quién está preñado. Hay un rumor caliente y yo cuando digo una cosa, apúntenlo. Cuando yo digo este gato es prieto es porque tengo los pelos empuñados. Y los santos pueden. Si yo digo que... ¿Cómo se llama ese muchacho? Takashi. Si yo digo que Takashi es lo que es porque tengo la patrilla en la mano. ¡Ah! Señores, posiblemente Cristian Nodal será papá. ¿Qué? La cantante argentina, Kazú. Dicen que está preñada. Tiene que estar preñada porque se tienen un par de meses dando cajetas. ¿Verdad? Dando estilla de adora. Claro. Oye, ¿y se ha mantenido tranquilo Nadal ahí? Sí, sí, sí. Sí, porque parece que Katsú nos pide. Si la otra... Si se había quedado con Belinda le habían quedado seis pesos. Oye, yo soy del team Belinda. ¿Qué pasa? Se ve qué pedidona ella. Ay, ¿ustedes supieron que Belinda, el que le pide el sapito en un concierto ya le ha hecho un boche? No, ¿por qué? Que ya ella no canta eso, que ya ella es una mujer grande. Pero mi amor, ese fue tu éxito mundial. Exacto. En un concierto, creo en México, el público empezó a decirle ¡SAPITO! ¡SAPITO! Y ya se fue. ¡Indignado! ¡Ay, esta madre va a cantar el sapito otro! Ha cantado tanto el sapito ya que está del tamaño de un toro. Señores, premio Lo Nuestro. Todo el mundo vio que el cantante famosísimo Tito Snow, en español Tito Nieve. Claro, es mejor, muy duro. Sí, aparentemente le sabotearon su parte. ¿Cómo hace? Cantó Jerry Rivera, cantó el muchacho de Sin Escudo, Sin Bandera, cantó Jerry Rivera, el abuelo. Entonces la parte de Tito Nieve, porque estaban, o sea, cada quien se sabe sus canciones, no la de otro. Claro, claro. Y Tito no se sabía la canción que le tocó. No. Y estaba leyendo en el telepronto. Ajá. Pues se lo apagaron. ¿Qué? Yo digo que se lo apagaron porque un show tan perfecto, sin errores, todas las luces, sonido, todo. Hubo ensayos. Y precisamente a la hora del pobre Tito Nieve cantar. Fuap. Adivinen. Adivinen. Fuap. Ahí se quedó Tito Nieve que el hijo empezó a decir, mira que el día que de mí iba a cantar la de él era. ¿Y qué dijo? ¿Hubo un cagueo ahí? Hubo un tartamudeo y un sal pa' afuera. No. Si hubiera sido yo, Tito Nieve, yo pongo a goado como Luis Miguel. ¿Cómo? Y te pone la gente a cantar. ¿Se la sabe? Exacto. Se quedó y bueno, creo que dijo el telepronto, el telepronto. Y aparentemente Tito, ¿cómo se llama? Víctor Manuel, dijo no, que no hay que pedir disculpas porque Tito se sintió mal, le pidió disculpas porque prácticamente le dañó. Le dañó el cemento y no, no hay que pedir disculpas, no hay que pedir nada, todo bien, eso pasa, lo artista. Sí. Al único no se le olvidan los discos es a Chino Aguacate. Él no tiene discos, ni canta, ni a Chino Aguacate. Ay, yo me voy ya, la tuya, la tuya, me estoy topándolo. Si buscas una opinión, no somos los mejores consejeros. Gozala toda en el podcast de La Gozadera. Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de La Gozadera. El podcast más pegado. ¿Tú crees que una persona puede enamorarse por sexo? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Yo he conocido gente que han terminado casándose con una prostituta. Se supone que tú le pagas a esa persona por sexo, pero lo hace también, se disfruta tanto que termina enamorándose y dejando a su esposa, a su familia y todo atrás de esa persona. O sea, el sexo sí enchula. También pasa con las strippers, que llega un momento que se retiran y se casan con un policía, un abogado de los que iba a visitar. O sea, yo conozco a una persona de radio que le llevaba flores a una prostituta. ¿En serio? ¿A cómo eran las flores, boca chula? ¡Eh, eh, gracioso! O sea, hay un alto porcentaje de relaciones que funcionan porque el sexo es bueno, se llevan bien, es un hombre responsable, es buena gente, bueno con los niños, pero es malo en el sexo, van a terminar pronto que eso, o ella va a terminar buscando otro que le complete, o van a dejar eso. El sexo sí enamora. Aunque hay personas que están casadas, pero siguen enamoradas de aquel que la fundió de la manera que le gustó. Sí, sí. No dejan de pensar en esa persona. Vamos a hablar con la representación femenina. Exacto, sí, porque es la única que está aquí. Sí, nosotros estamos hablando como que tú sabes. Takashi, ¿te ha pasado? ¿Te has enamorado gracias al sexo? Físicamente, no. Pero mira, a mí me pasó algo bastante raro. Sí, yo sí me enamoré de alguien por cibersexo. FaceTime, FaceTime. Exacto, déjame te explico. Mira, yo tenía una persona con la que nunca tuve relaciones, y lo conozco físicamente, obviamente, fue mi novio, pero nunca concretamos. Entonces, cuando otra vez intentamos hacer las cosas, él vive en otro país. Vamos a decirlo, vive en Colombia. Ok. Dito. Empezamos a intentarlo, y obviamente, pues ya las ganas como que nos ganaban. Empezamos a tener relaciones, digámoslo de esa forma, por FaceTime. No relajes. Entonces, obviamente, yo creo que sí me enamoré de lo que yo veía, de lo que yo hacía con él, de la forma en la que él me hablaba. Pero si entra mi jefe en este momento, no puedo llorar y hablar directamente. Pero, pero, te noto a punto de llorar, te rompió el corazón. Me estás abriendo la herida. De verdad que me estás abriendo la herida. Te dolió tanto. Y a mí me costó muchísimo terminar con esa relación. Sobre todo porque, obviamente, hay una cuenta pendiente. Sí. Nunca hicimos nada físicamente. Sí, pero hay un queso en el aire. Y todo lo que pasó dentro de ese FaceTime, era demasiado apasionado. O sea, pero ¿cómo te dolió tanto cuando no hubo contacto físico? O sea, era nada más por lo que estabas viendo. Lo que yo veía y la forma en la que me hablaba. La forma de las cosas que me decían. Eran tal cual lo que yo hubiera soñado que un hombre físicamente presente me hubiera dicho. El tipo era bueno. Oye. Por eso me duele tanto. Recuerda lo que dicen los científicos, que la mujer se enamora por los oídos. Si el tipo le habla bonito y le tiene una imagen. ¿Cómo estaba la pena maricosa? Muñeco. Era un muñeco. ¿Lo tenía bonito? Muñeco, precioso. Es lo más lindo que he visto en mi vida. Oye, y eso es solamente viéndolo. Imagínate si llegaran a acostarse. No, quizás no es lo mismo. No es lo mismo. De verdad que, o sea, me rompe el corazón pensar en ese momento porque nunca llegó y tal vez nunca llegue. ¿Por qué? Porque ya terminamos. ¿Pero por qué terminaron? Pero si hay tanto gusto guardado, ¿por qué no terminar ya de matar la curiosidad y matar el gallo en la funda? Porque él está en Medellín y yo estoy acá y él también tiene obligaciones. Él es un productor musical y yo estoy aquí con mi carrera. Nadie puede dejar sus obligaciones de lado solamente por vernos. Pero un viernes y viernes y viernes y domingos eso es para ir juáguete y juáguete y viernes para atrás. Yo trabajo sábado y domingo. Y él también tiene grabaciones en otros países. Oye, si hubiese un lado traje viernes hace rato. ¿Quién? Oye, ya no está ya. ¿Esa está ya? Sí, sí, sí. Ay, 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 la tira al medio. ¿Tú crees que una persona puede enamorarse por sexo? Esa es la gozadera. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Gozadera, buenos días. Oye, Takashi, si ese tipo hubiera estado en ti de verdad, hace rato que hubiera cogido un vuelo, bacán, que sea por dos días. Se lo enjuaga, se vira como una media y se va de una vez. Exacto. Oye, tipo, no tengo usted. Cuando el hombre le gusta una vaina de esa, una mujer hace lo que sea. Oíste, Takashi. Sí, mi amor. Quiere decir que él te gusta a ti, pero tú a él no. Eso jala como, eso jala más que una grúa. Me rompió más el corazón. Está llorando. Ese audio no ayudó en nada. No, no, no. Oye, respétame. Señor, la mortadolía. Llora, llora, que queremos que lloren. Estoy llorando. Está llorando, güey. Está llorando. ¿Tú crees que una persona puede enamorarse por sexo? ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Sí, pasa, pasa. Tómalo un video, señores, que está llorando. Para. Vale la música, vale la música. ¿Qué? Silencio. Dale. No, yo no. Ustedes no van a hacer un reality show de mi vida personal. Es que queremos, queremos que la gente escuche que tú estás llorando. Es que sí, estoy llorando. ¿Por qué? Me duele, me abre la herida. ¿Pero por qué te duele si tú no hubo? No seas cuchillero. Ok, escúchame, escúchame. No hubo contacto físico. O sea, tú estás llorando por un hombre y te has roto el corazón un hombre que tú ni has tenido de frente. Creo que no soy la única. El tipo ni te ha tocado. Creo que no soy la única. Eh. Ay, pues yo conozco varias mujeres. No, basta, Boca. Creo que hay varias mujeres. Oye, pero tú entiendes que él ni te ha tocado. Sí, yo lo entiendo. Deja de grabarme. Es el cocote que ella tenía. Exacto. ¿Qué fue lo que te enamoró del tipo por teléfono? La, yo creo que es la pica de no haber podido concretar. Tal vez puede ser. Ay, Dios mío. Deja de grabarme. O sea, te quedaste con ese pique de probar. Con la puntilla. Sí, yo creo que para tú poder sanar esa herida que tú dices que te abrieron. Lo único que me abrieron. Tienes que tratar, aunque te desilusione lo que sea, tienes que tratar de juntarte con ese tigre para que te voltee como una media, para que, para, o sea, para que complete el majapapéu. Sí, sí, sí. Si no voy a seguir llorando de por vida. Sí, mi amor. O sea, cada vez que te acuerdes, cada vez que te acuerdes de la vena varicosa. Es que hay un gusto atrasado y eso es un problema. Exacto. Un gusto pendiente. Es más, yo soy capaz de aquí que hagamos un golf o una vaina. Dale, dale, dale. Y pagarle un weekend, un fin de semana. Ok, Bocachula dijo que me va a pagar el pasaje para irme a Medellín. Pues ya le dije que me pagas, pero el de business class. Sí, pero tenemos que ver profundidad. Yo grabo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Como un documental. Yo grabo, no hay problema. Si va a ser educativo, yo lo grabo, no hay problema. All right. Vamos. What's up, what's up. Chino, en la Duarte con París, que yo vivía por ahí cerca, había una prostituta cuando yo tenía como unos 16 años. Oiga eso. Que le decían la ñata. Ella hablaba así. Y yo me enamoré de ella porque ella me decía que, oye, jovencito, por 10 centavos yo te siento en esta mesa y te resuelvo. Oye, yo iba al cajito de la noche, 10 centavos, chino, para que sepa Eduardo de este lado. Eso hace mucho. Eduardo, 10 centavos. Una prostituta contara 10 centavos. Eso era blanco y negro. Sí. Había pelo, había cuelo cuando eso. Ay, no. Qué desagradable. Está llorando todavía. Él sabe, él sabe que tú sufriste mucho por él. Seguramente. Pero también yo le he hecho culpa a él porque él no hizo ese esfuerzo. Me parece que no está bien ni ella, amor. Sí. O sea. Déjame que mal que me queda de agua. Van a seguir, van a seguir metiéndome el puñal en la herida. ¿Quién está ahí? Anthony, vamos. Anthony, cuéntame. Anthony. Hello. Dale, Anthony. Cuéntanos. Oye, primero le quiero decir a ella para que ella pueda dormir, que se llama ahorita y no pude. Ajá. Un buen masajito en la planta de los pies es lo mejor para que ella duerma tranquilamente. Lo voy a hacer, gracias, mi amor. Pero a eso estamos hablando del novio de ella, que no le gusta. Exacto, exacto, exacto. Ese tipo lo que un palomo porque yo detrás de una carnita así, no vengo de Colombia, no. Yo vengo nadando de República Dominicana. Mi amor, gracias. Qué olla tiene, muchachos. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. All right, si quieres ver a Takashi llorando, busca el video en nuestra página en Instagram, La Gozadera NY. Ok, gracias. Ay, no, 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 no. Es triste, es bien triste. Gracias por ventilar mi vida y abrir mi herida. Gracias. Él es que fue la... Él la abrió, güey. No, él no abrió nada, ese es el problema, por eso estoy llorando. Lo abrí, vamos, vamos. Pero todo el equipo de producción estamos haciendo las paces para viajarte a Medellín. Si hay que hablar con el jefe para que te dé el día libre, te lo vamos a ver. De hecho, saliendo de aquí voy a llamar a esta gente aquí para Univision a tu lado para... ¡Haga esa cobertura! Mira que ellos te lo pueden pagar. Van a abrir un caso conmigo. O sea, el muchacho está buscando... Yo creo que si ella vaya y está con él, va a venir peor, muchachos. Sí, porque es que se le nota el enchule que tiene sin estar con el tipo. Va. Pero ni huevo, vamos para adelante. Vamos. Hablando de fulleteo y todo eso. ¿Qué es eso? Ño Locutor, esa palabra, Ño Locutor. Fulleteo, fulleteo. ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué pasa? Vas y viene de alta grasa. ¡Fulleteo! ¡Fulleteo! ¡Ay, mi madre! Tú sabes que... Un estudio dejó saber que Alemania es el país más fiel del mundo. ¿Qué? ¿Chino nos puede hablar de eso? ¿Tú conoces una alemana? Estuve en Alemania una semana. Por allá, por Frankfurt. Ok. Y de verdad se ve una comunidad tranquila. No son tan fieteros. Digo, hice una actividad y los alemanes que estaban allí andaban con sus esposas latinas. Y yo creo, creo que sí, creo en ese estudio. No son gente... Toman en la tarde. Pero ya a las ocho, nueve de la noche, las calles están limpias en la semana porque están todos en sus casas. O sea, no es como acá que tú ves ese alborote que tú ves... Por ejemplo, Miami. Tú llegas a Miami y Miami huele a sexo. Sí, sí. A infidelidad. Tú lo sientes en el aire así. El trascoteo y todas las cosas. Mira, otro dato interesante es que el 42% de los alemanes, tanto hombres como mujeres, consideran que la infidelidad son imperdonables. Pero el 28% cree que es suficiente sostener una relación sexual una vez por semana y que de ahí, si se pasa de una vez, es demasiado. Boca no puede vivir allá, por ejemplo. Le gusta todos los días. Todos los días, que darle. ¿A Boca? Que darle amor. ¡Exacto! Aquí termina la frase. Sí, de verdad. Oye, pero lo que pasa es que estamos hablando de personas de una raza diferente. En esos países son un poco más fríos con el tema del amor e incluso la intensidad de las relaciones sexuales. Si aquí dicen que es una vez a la semana, ¿correcto? Una vez a la semana. Y que si lo haces dos o tres ya es como que un exceso. En realidad hablamos de que no son personas como el latino, que es mucho más caliente. Y que obviamente le gusta el apapacho y la cosa, el amorcito. Ahora dicen que los alemanes son rendidos. Seguro cuando esos tipos dan hay que esperar una semana para regresar. Oye, no, 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 pero tiene un dato, no, chino, tiene un dato interesante. Porque dice que para las mujeres y los hombres alemanes, lo que le da su pareja es lo que ellos esperan. Candela. O sea, que no tienen que buscar nada afuera porque su pareja le está dando la candela que ellos quieren que encienda eso. Oh, entonces están completos y por eso no necesitan hacerlo más veces ni tampoco lo buscan fuera, ya está. O sea, que con una vez ya completan un mes. Te acaban. Sí. Te acaban. Ahora, esa gente son como interesados. Pues yo en la semana que tú vayas, yo hacía mis investigaciones. Sí. Me dijeron que tú se casas con una alemana. Automáticamente ya tú eres ciudadano alemán, pero no puedes vivir allá hasta que tú no domines el idioma. Ah, es correcto. Porque allá tú no vayas a pedir ni a pedir ayuda, no, usted llegó, usted se casó y tenga su, usted es alemán ya. Vaya para su casa, aprenda alemán y después venga. Y la comida y eso, estaba chévere. Sí, a mí me quedaron tomando, no, que allí en el restaurante dominicano, ¿qué hacen con ellos? Yo, no, pero señores, yo vengo de allá, tienen otra comida. Yo quiero comer lo que comen aquí. Y un señor alemán, amigo del promotor, me llegó a su casa y le dije, yo quiero una cena, la típica de aquí. Exacto. Y entonces me dieron, pusieron un plato, habían como seis yardas de chorizo. Exacto. De eso que se enrolla, yo dije, si se mueve lo mato, esa paga. Entonces, garbanzo, quizá, y un pan de allá. Entonces tú mojabas el pan con el garbanzo, el chorizo estaba muy bueno. Y cerveza. Claro. Que son muy buenas, dicen las cervezas. Sí, sí. Y aprendí unas cuantas palabras en alemán. A ver, dinos. ¿Cómo cuál? Si ella quería tener sexo, decía, estrujame. No. ¿En serio? Ya, ¿no? ¿Tú qué le crees? No. Y aprendí a decir suegra en alemán. ¿Cómo? Estorbo. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntralos ahora mismo como La Gozadera NY. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Hawaya! Bye, bye.